En Refidín, el pueblo se peleó con Moisés por no haber agua para beber. El Señor instruyó a Moisés a tomar el bordón y prosiguiar hacia la región conocida como Orep, que significa desierto, donde le ordenó que hiriese la roca de la cual salió agua. Masá, que significa tentación, recibió ese nombre porque allí la gente probó al Señor. Y Meribah, que significa contienda, recibió ese nombre porque la gente contendió con Moisés. Josué, cuyo nombre significa Jehová es mi salvación, siervo de Moisés, aparece en la narración por primera vez por ocasión de la batalla de Israel contra Amalek en Refidín. Cuando Moisés levantaba la mano en señal de intercesión, en señal de dependencia de Dios, los israelitas prevalecían. Pero cuando él bajaba la mano, el ejército de Amalek prevalecía. Amalek era descendiente de Esaú. Yo quiero meditar un poco en la forma en que Moisés actuó cuando surgieron los murmuradores. En primer lugar, él reprendió a los murmuradores. ¿Por qué altercáis conmigo? Él dijo. Observe con qué mansedumbre les contesta. Les muestra contra quién iban a parar sus murmuraciones y les explica que los reproches que le hacían a él en verdad caían sobre Dios mismo. ¿Por qué tientan a Jehová? Él dice. Es como si dijera, al desconfiar del poder de Dios, ponen a prueba su paciencia y así provocan su ira. En segundo lugar, Moisés puso su queja en la presencia de Dios. Entonces clamó Moisés a Jehová, dice el versículo 4. Aquí tenemos una lección clara. Cuando las personas nos censuren injustamente y alterquen con nosotros, nos servirá de gran alivio ir a la presencia de Dios, poner en oración nuestro caso delante de Dios y dejarla allí con él. Si las personas no quieren oírnos, Dios ciertamente nos oirá. ¿Tienes algo para decirle a Dios? ¿Qué tal aprovechar este momento para abrir el corazón para orar a Dios? Él te escuchará.